Esta mañana un león de montaña fue visto en un barrio residencial en Park City, cerca de la 3300 con Meadows Drive. Por el momento los oficiales están pidiéndole al público que tengan cuidado y estén alertas debido al incremento de encuentros de leones de montaña con residentes de Utah en las últimas semanas. Los funcionarios de Vida Silvestre se encuentran buscando al animal y aconsejan que si usted se encuentra con uno, no se acerque. Ordénele que se vaya con un tono de voz fuerte y firme y llame al 911 y trate de hacerse ver lo más grande posible. ¿Cómo se hará eso? Pues ahí lo descubrirá. Esperemos que no. Y ahora le presentamos nuestro breve informativo. Aquí les va. El candidato republicano Mitt Romney lidera a la demócrata Jenny Wilson. Según una encuesta de Dan Jones & Associates, el ex gobernador de Massachusetts sobrepasa a Wilson por 26%. Un juez declaró a John O'Connor, de 48 años, quien disparó dentro de una capilla de la Iglesia Restaurada de Jesucristo en Nevada como incompetente para una audiencia. El pistolero recibió cargos de homicidio de primer grado. Abogados de la Iglesia Restaurada de Jesucristo pidieron una fecha en el 2020 para una audiencia sobre el caso que acusa a un líder misional de abuso sexual en los años 80. Esto ocurre después de que McKenna Denson fuera a la capilla del acusado y dijera que había un depredador sexual entre los asistentes. Oficiales de la seguridad fronteriza arrestaron a un convicto de homicidio. El historial criminal de Julio Sevilla indica que sirvió 20 años en prisión por un asesinato en Salt Lake City. El hombre intentaba cruzar en la frontera de México con Arizona.